De malas, el bolillo Gómez, querida teleaudiencia, que anda agarrado con los jugadores del Junior, que han empatado cuatro partidos y perdido tres de los ocho que han jugado. Véanlo, señoras y señores. No mal agarró a puños a sus propias piernas, hombre. No va a ser que se le atraviese una mujer y se desquite con ella como hizo por allá en el bebé. Ya no se sabe con esta gente, le coge a bolillazos. Tin, tin, tin. Ahí sí queda matador. Tengo miedo, tengo miedo.